Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, para el signo de Aries, hoy es un día de pensar y pensar. Comienzas la mañana muy activo, pero de repente es como si te cambiaran el chip, te bajaran el switch, hay un intercambio de energía que no va a estar tan claro. Por eso es importante que para cada uno de ustedes, nuestros amigos de Aries, hoy traten de pensar antes de contestar, porque en la mañana puedes decir unas cosas y luego en las tardes o en la noche otras y vas a estar indeciso. Mañana va a ser un mejor día para estar claro de tus sentimientos y de las decisiones. No lo veo como algo negativo, sino que no tienes tanta claridad de que te vayas a sentir cómodo con algún tipo de petición o algo que hicieron hacia ti y tú dices, bueno, ¿será que lo doy, no lo doy, me presto para esto? Así que si eres del signo de Aries, piénsale un poquito más. Puedes vestirte de un color verde que te va a dar el equilibrio que estás buscando y si no, prende una velita verde que también te va a funcionar. Leo. Si eres del signo de Leo, hay unas noticias que no te van a encantar. O alguien que se va o alguien que se retira, pero es como la pérdida o el dolor de que hay una situación con una persona que ya no va a estar cerquita de ti. Sea porque terminaste con la pareja, porque hay alguien que se va del país o hay alguien que simplemente sabes que sea difícil que lo vuelvas a ver. Esos sentimientos y esas emociones están más afincaditos allí o más alineados con lo que es el tema de la pareja. Pueden estar pasando por alguna ruptura importante o tener el recuerdo de una situación de pareja que te puede asfixiar, que te hace daño, que te duele y que a veces te trae hasta un mal recuerdo. No dejes que los que están actualmente contigo paguen los platos rotos. Si eres del signo de Leo, borrón y cuenta nueva. ¿Para qué? Para que todo lo que empiece de ahora en adelante relacionado con el amor no tenga absolutamente nada que ver con cosas del pasado o con un ciclo que se está cerrando en las relaciones de pareja. Sagitario. Para Sagitario, ustedes van a estar agarrando todos los que pertenecen a ustedes y o lo van a vender o lo van a donar o lo van a regalar, pero van a tener una energía de deshacerse de esas cosas que ya no estaban utilizando o que ya no quieren más en su vida. Para los Sagitarianos es un momento donde yo lo veo como una limpieza, como deshacerme de cosas que ya no utilizo y también ganar un dinero extra, ganar espacio, ganar energía. Hoy y mañana van a estar muy pendientes de esa necesidad, de ese llamado, de esa voz que los puede hasta atormentar, de limpia, saca, dona y regala. Es como un movimiento energético bastante importante si eres del signo de Sagitario que además te dice conecta con los aromas y este movimiento que me está llegando allí es como el aromas de limón o aromas de cítricos, de bergamota, que va a hacer que se terminen de limpiar las larvas energéticas. Si tienes la necesidad de sacar cosas materiales de tu vida para que llegue lo nuevo es el mejor ritual que puedes hacer los próximos días si eres del signo de Sagitario.